ojeta amigos vuelven los desafíos jordan los jordan challenge de nba 2k 23 donde revivimos con vosotros pues los mejores momentos de la carrera deportiva de michael jordan concretamente los 15 más top de su carrera y hoy vamos con el all-star de 1988 estrella entre las estrellas así se domina el episodio de hoy que ocurrió un 7 de febrero de 1988 el all-star de la nba michael jordan se afianza como uno de los mejores jugadores de la nba y es declarado mvp al conseguir unas estadísticas estelares y anotar los tiros decisivos de un partido que se saldó con la victoria de los del este por 138 133 vamos a ver cuál es el desafío que espero que sea más sencillo sobre todo que el último que fue el de los 63 puntos de michael jordan contra los celtics que fue tremí que mi esta terrible fumada fue bastante complicado de hacer hay que ganar el partido vale anotar 40 puntos muy tocho y atrapar 8 rebotes y repartir tres asistencias wow no más es sencillo para nada así que pues nada vamos a hacer el desafío y lo vamos a intentar como siempre i like most about michael jordan as a player was the fact that i didn't have to try to garden if you had a poor defensive scheme he was gonna fill the hoop up until he figured it out or the game was over and you lost the game some of his acrobatic drives to the hoop are just remarkable you know you can get past the defense and use a little bit of english off of the glass ball drops in so nice it takes some really advanced skills to do that consistently the 1988 all-star game was a showcase for for michael michael had figured out all the things he needs to know to be a dominant player everything one-on-one couldn't guard him what michael jordan showed the whole sports world was the fact that you put the right people with him he's gonna lead them to world championships without question he was a prime example of of excellence and a leader that would lead you all the way to the top all the way to the top that was a basketball at his finest sarkwan 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 ha sido un poco eso nos faltaba ya para acabar la típica voz esta de fondo aterciopelada que te dice welcome to the NBA all-star game ¿eh? ¿sí o no? que guapo me ha gustado mucho esa cinemática como siempre tenemos los grafismos de la época ya sabéis que todos estos partidos retro de Michael Jordan vienen con este filtro de tele de tubo de los años 80 y 90 que de punto de vista le da ese toque retro le da ese toque que es espectacular y te mete lleno sin duda en la movida que se viene tenemos a Karl Malone super joven ahí hola que guapa la intro Erwin Magic Johnson mitiquísimo ahí quedaba poco para que se retirara se retiró en el 91-92 quedaba poco ojo al equipazo que llevaba la conferencia este Larry Bird Toma New Orleans Moses Malone cuidado Mike Fratello de coach ahí super joven también el hombre que hecho es el que va a narrar este partido para meterte un poquito de lleno en la movida lo han contratado al hombre que fue coach de Pau Gasol en su momento muy guapo la verdad los detallitos muy cuidado a nivel gráfico muy cuidado el tema del filtro muy cuidado los detalles también de los jugadores las intros las voces de los presentadores de la cancha muy currados los detallitos yo soy muy de detallitos de detalles pero vamos ya habéis visto los quites dos titulares en la dentro así que nada va a arrancar el partido tenemos por delante 40 puntos que anotar 8 rebotes 3 asistencias si no me equivoco ahora los pues los revisaremos arranca el partido pide balón para los o la conferencia oeste es decir un equipo pero no es la conferencia oeste y ahí tenemos ya Jaquín The Dream Olajuwon que anota la primera canasta de esa manera 2-0 ya para ellos ahí sale la jugada con Jordan ahí lo tenemos Michael Michael Jordan pero dos puntos del partido que llegan con esa bandeja 4-2 hay que anotar 38 puntos más y hay que centrarse en pillar rebotes o sea que hay que estar atento porque si no yo creo que va a ser lo que más se me atasque en el partido de hoy yo creo estamos a Magic Johnson anotando fácilmente también no fallan ni una ya no fallan ninguna pues claro cero rebotes para mí hola ahí hace daño mucho más alto mucho más físico canasta de Michael Jordan 4 puntos ya para él quiero verlo quiero verlo quiero verlo esta toma va a ser mejor esta va a ser la toma mira 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 esta toma debe estar muy guapa mira que no nos hace falta la chapa ya tenemos de nuevo nos hace falta rebotes otra toma espectacular de verdad bueno Carlos deja todas las tomas que son espectaculares merece la pena que guapo el tapón tío ahí está Michael Michael para Dominic uy que mal tirado rebote para Michael sumando números canasta Michael Jordan dos rebotes ya nos quedan seis vamos Michael buen corte de Michael Jordan y matazo dos manos nos ponemos dos puntos cuidado eh que se pone el partido interesante nos queda anotar 30 puntos con Michael Jordan Clyde Clyde Drexler rebote para Michael cuidado que activa takeover quedan cinco rebotes más 30 puntos la faro Karim la faro Karim ganasta Michael Jordan sobre la bocina se va a acabar el primer cuarto empata 14 en el marcador let's go vamos por muy buen camino vamos muy bien hay que aprovechar eso es mucho más bajito mucho mucho más bajito tenemos a Michael Johnson intenta colarse bien defendido por la ribera y vaya canasta de Karl Malone ahí está esa es la buena corte perfecto y una mano mate Michael Jordan vamos ahora sí que sí primer fadeaway que anotamos con Michael Jordan ya tocaba que madre de vida llevo ya por lo menos seis o cinco que se me salían cinco segundos para que se acabe la parte Drexler punteado ese tiro se sale 33-24 llegamos al descanso de momento Michael Jordan ahí ahí igual que hemos hecho el primer cuarto muy bueno que pintaba todo muy bien y fácil para conseguir este segundo cuarto se nos ha atascado un poquito y perdemos de nuevo y no solo eso sino que Jordan está ahí un poquito ahí que no sé si nos va a dar tiempo a conseguir los 40 puntos los 8 de bote y las 3 asistencias arranca la segunda parte tercer cuarto en juego seis minutos por delante ahí estamos ya de nuevo con Michael Jordan a ver si conseguimos anotar de nuevo ahí está tiros libres bien importantes tenemos ya 20 puntos con este 21 o sea que vamos bien dentro que cae porque llevamos la mitad de los puntos que hay que conseguir son 40 recuerdo y el segundo que también entra 22 puntos necesitamos 18 puntos más 5 rebotes y 2 asistencias con Michael Jordan Magic Johnson la va a robar Jordan no ahí va un lado Juvon cuidado que hace mucho daño en la pintura no va a fallar ni una la Juvon ahí es que no va a fallar ni una la mía recuerdo que tenemos que ganar el partido que eso hace que se complica aún más sin duda la movida buen corte de Jordan tapón y rebote para Alex English como se me está complicando la vida muy bien muy bien Larry muy bien Larry completamos las 3 asistencias de Michael Jordan faltan 4 rebotes más Clyde Drexler puntado ese tiro nada se la suda se la pela canasta Drexler se marchan de 12 Clyde Drexler ha fallado rebote para Jordan faltan 3 rebotes 3 rebotes más solo 3 más para quién otra pérdida tío muy bestia voy a reiniciar el partido vale amigos vamos a reiniciar el partido porque yo lo siento mucho remontar 20 puntos es imposible si si tiramos el cable ya está ya está empezamos el partido de nuevo y ya estaría sin más es que esto no es infumable bueno amigos segundo intento hola empieza bien el partido empezamos igual vale gana está Michael Jordan empatamos el partido 4 puntos ya para él se tiró que viene el rebote amigos rebotito a chapa de lebre de Michael muchas chapas de Michael pero cero rebotes no nos vale de nada así como dato Larry no metemos nada en la zona bien bien primer rebote para Michael Jordan ya eso es otro rollo que bien que bien Moses malón asistencia para Michael Jordan la primera quedan dos más como sube la bocina para abajo pum que pincho que taponazo de Michael Jordan por la espalda pum dios buena manera de cerrar el primer cuarto el cuarto que tiene pinta de ser mejor que el anterior partido estoy cómodo ahí 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 está ahí está verde pero Michael Jordan para adentro empatamos el partido 14 puntos ya con él ahí está casi 2 más 1 vamos Michael se va a entrar dentro bien 17 puntos y con ese ya 18 para Michael Jordan nos ponemos a 1 no empatamos ahora el partido con la conferencia oeste vamos un reverso buena canasta de Michael 20 puntos ya mira Johnson mira Magic pero Magic pero Magic sí hombre a tu casa ve estudiar vámonos la cámara sí hombre para tu casa máquina vámonos 4 rebotes manos quedan vamos Dominic ay que piedra de Dominic Wilkins ahí 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 canasta Moses malón tercera asistencia para Michael Jordan completamos el reto nos faltan 4 rebotes y 20 puntos con Michael Jordan falta personal levantamos la mano esa es árbitro rebote de Moses vamos ahí Michael Jordan ganasta tras ese gran rebote de Moses malón que bien Michael Jordan con esa bandejita espectacular 4 arriba la conferencia este como hemos roto el partido a diferencia del anterior ahí está pasecito de Saeed 2 más 1 de Michael Jordan 4 arriba falta personal de Fadleber hay que aprovechar ahora para notar porque Fadleber de verdad por la diferencia de altura y física que tiene Jordan es más sencillo luego sacan a Dressler y ahí ya se acaba la movida la chapa de Michael otra más nada de verdad espectacular de los tapones pero concretamente en este partido no necesitamos la chapa espectacular ahí tenemos la repetición de cámara lenta ahí está Michael Jordan espectacular la chapita no en mi casa no en mi aro que lento el tiro ah que rabia tío oh Michael Jordan otra vez mira como tapona por la espalda a Fadleber y manda el balón fuera espectacular tapón falta tiros libres falta de Hakim o la Yuwon tiros libres anota el primero Michael Jordan y anota el segundo Michael Jordan tiempo muerto en el partido 37-32 ganamos de 5 al menos el tema de ganar el partido lo llevamos bien rebote de Jordan el sexto let's go que bien ahora que bien ahora se pone a uno la conferencia oeste esa es línea de fondo canasta Michael Jordan 33 puntos faltan 7 faltan 7 puntos 2 rebotes para completar el desafío familia solo eso uy 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 canastita y ahora estamos a 5 puntos del desafío vale que bien Jordan que bien Jordan que bien Jordan estamos a 3 vamos Larry canasta Larry 5 arriba cuidado eh ahí si conseguimos un rebote antes de que se acabe este cuarto va se viene se vino falta uno uy que se la metemos solo falta uno un rebote solo un rebote para completar el desafío de los 8 rebotes que tenemos que hacer así que vamos por muy buen camino no solamente de ganar sino completar el desafío el completo al 100% que no es nada sencillo nos queda un rebote y 3 puntos y ganar el partido solo nos queda eso esa es fácil canasta Jordan falta un puntito solo un puntito chapa de Jordan uff cuántas chapas lleva ya Jordan tío cuántas llevo ya con él 7 tapones con Michael Jordan con Michael Jordan llevo ya dios y de Jordan iba a ser sencillísima la canasta porque nos defiende Lever así que dentro 41 puntos superamos ese reto de los 40 nos queda solo un rebote para completar el desafío aparte de conseguir evidentemente la victoria 3 minutos 42 para que dé tiempo a conseguirlo y está rebote de Michael Jordan llega el octavo desafío completado solo nos queda ganar el partido solo nos queda conseguir la victoria y así pinta muy bien otro mate de Jordan vamos a Larry el featherweight de Larry Bird no rebote Moses canasta Moses malón importantísimo nos pone nueva arriba ahí está rascamos unos cuantos segunditos no hay falta no hay falta no hay falta falta personal vamos a rascar un poquito ahí de Clyde de Clyde Drexler vamos a completar el desafío el completo al 100% tanto la victoria como puntos rebotes y asistencia ganamos de 8 puntos 34 segundos para que acabe el partido no tiran la conferencia oeste tiene que tirar rápido buscar tiros Drexler la va a fallar rebote para Drexler canasta no rebote para Olayu y canasta de Jaquino Olayu en tercera oportunidad el partido 6 puntos de diferencia y llega la falta de nuevo de Drexler tiros libres para Jordan todas una constante hasta el final entra el primero entra el segundo tiempo muerto 20 segundos para que saca el partido ahí tenemos a Wire de 3 triple falta personal de nuevo muy rápida entra el primero el segundo que también entra tiempo muerto muchas gracias Urbius enorme no tiran ya o sea hay McDaniel nada rebote Donaldson Leber McDaniels nada se acaba el partido gana la conferencia este 6-4-5-7 completamos el desafío en el segundo segundo reto que hemos hecho con él hemos tenido que repetirlo dos veces el partido lo conseguimos victoria 40 puntos 8 rebotes y la transistencia locura muy difícil de hacer sin duda el hecho de ganar el partido pero digo la clave para conseguir la victoria es hacer dos contra uno constante contra Olau Yubun e impedir que reciba el balón eso es lo que nos ha hecho conseguir la victoria de una manera más sencilla porque de verdad Olau Yubun es Jesucristo en esta época de la vida ahí tenemos siendo la que es posiblemente la mejor jugada del partido el tapón donde tenemos un poquito el resumen de la jugada de Jordan que espero que Carlos esté dejando y ahí tenemos el ¿por qué soy tan bueno? ¿por qué soy tan bueno? y ahí tenemos Michael Jordan acaba con 52 puntos 8 rebotes 4 asistencias 4 robos 7 tapones no me jodas que no se ha guardado el partido no ha contado paso tío de verdad paso eh nada no lo hemos cumplido los 3 ganar partido anotar 40 atrapar 8 rebotes y repartir transistencias lo hemos hecho absolutamente todo tío no ha contado así que amigos hasta aquí el episodio de hoy ha costado pero hemos conseguido completar el desafío al completo no ha sido sencillo no ha sido fácil así que si queréis que sigamos subiendo a youtube todos los desafíos de Michael Jordan reventad el botón de like no olvides comentarme que os ha parecido no olvidéis suscribiros no veremos nada y nos vemos en el próximo directo hasta la próxima chavales gracias y